Hola, muy buenos días, son las 7 con 32 minutos de la mañana y tenemos lista toda la información del pronóstico del tiempo. Qué bueno que pueden acompañarnos en este martes, una jornada de ambiente caluroso, va incrementando la temperatura, también esperamos un ambiente mochornoso y es que se mantienen los altos índices de humedad y que por supuesto generan esta sensación de incomodidad y tenemos que estar preparados, bien hidratados, protegernos de los rayos del sol, incluso si seguimos saliendo de casa, aquellas personas que salen a trabajar y que se exponen al aire libre, bueno, hay que tener paciencia, cuidado entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, sobre todo domina la alta radiación ultravioleta y durante esta jornada hay altas temperaturas también para este próximo miércoles, sin embargo esperamos también la llegada de un nuevo frente frío, este frente frío estará generando la probabilidad de lluvia, un descenso en la temperatura, un descenso que será moderado pero suficiente para que la temperatura empiece a disminuir, especialmente para este próximo jueves, la probabilidad de lluvia también irá incrementando durante las próximas jornadas, al pendiente de la información porque es una semana bastante variable, esta tarde en Monterrey 35 calurosos grados, bochornoso, el cielo parcialmente soleado, por la noche esperamos una temperatura de 26 grados, templado y medio nublado, ojo, la probabilidad de precipitación en un 20% durante esta tarde y durante la noche, especialmente en las zonas altas o montañosas, también de Tamaulipas y hacia Coahuila, en esta jornada también esperamos el ambiente bochornoso y para el próximo miércoles no es la excepción, mínima de 22, máxima de 37 grados, medio nublado, la probabilidad de lluvia, sobre todo al finalizar el próximo miércoles es cuando esperamos esta lluvia, el jueves la temperatura disminuye, 28 grados por la tarde, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica, lluvia matutina, solamente por la mañana, ya durante el fin de semana, las primeras jornadas del mes de mayo esperamos el cielo soleado, parcialmente soleado, 20 a 23 grados como mínima, máxima de 35 a 38 grados, son temperaturas bastante altas, el ambiente de Nueva Cuenta será muy caluroso en la ciudad, y hoy para General Escobedo, San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe, parcialmente soleado con 33 a 35 grados y caluroso, es el reporte del pronóstico del tiempo, buenos días.